hola amigos estamos en otro vídeo bueno aquí estamos utilizando pocos lápices para hacer los tonos pieles primero empecé haciendo el boceto como siempre haciendo las líneas y haciéndolo en línea le decimos nosotros cuando hacemos el boceto las líneas previas y luego utilizamos el color base para la piel que puede ser un durazno o un beige pero más más favorable utilizar un beige estamos ahí pintando con el terracota y luego que utilizamos el terracota utilizamos un café oscuro para hacer las sombras las sombras oscuras y con el terracota hacemos las sombras más media y siempre con el terracota hacemos las sombras un poco más leve pero presionamos un poco menos el lápiz utilizamos también las sombras en las mejillas en la barbilla y luego vamos con los labios haciendo pequeños detalles y asomando un poquito los dientes porque la persona con esa persona cuando está sonriendo asoma un poquito los dientes y estamos utilizando la parte más oscura de los labios utilizamos un café oscuro y el negro y utilizamos las partes un poco más claras el rosado el rosa pálido y un poco de durazno y blanco después que hacemos eso estamos haciendo las partes de los cuello de la parte de la de la de la frente todo eso y de último hacemos las las cejas las cejas la hacemos la hacemos para con primero con café oscuro para hacer esos pelos un poco más claro y luego utilizamos el café oscuro y dejamos de último esta parte de aquí del ojo porque la muchacha la muchacha o chica que tenemos de modelo estaba utilizando unos lentes por eso no empezamos esta vez con los ojos porque son los lentes y los lentes ese reflejo lo que estamos haciendo el deje de último los ojos porque estamos haciendo la parte de los lentes utilizamos primero hacemos el marco los lentes que utilizamos un estilo gráfico negro de punta fina como no tenía mucho estilo gráfico utilice un 1.0 porque no tenía un estilo gráfico más grande pero siempre se utiliza si usted no tiene un estilo gráfico lo pueden hacer con lápiz de tinta de tinta china podría ser una marca más o menos recomendable podría ser el brick el estabilo o el fabricaste pero si no si no tenemos esos materiales podemos utilizar un lápiz de color negro si no tenemos un lápiz de color negro podemos utilizar un lápiz negro de alcohol de tinta de alcohol o un marcador de punta fina extra fina así para poder hacer el marco y luego utilizamos el color durazno para las áreas que viene representando la piel pero ese reflejo de la piel porque es un vídeo lo que tenemos y no es piel completa porque estamos dibujando lentes no estamos dibujando piel estamos haciendo un poquito de tono un poco más claro en los ojos también no se hacemos muchos detalles porque es un manchón porque lo que estamos haciendo es un vídeo no un lente no no los ojos sino que ese reflejo los de los dos y ahora vamos por la parte del cabello y ya estamos haciendo también la parte de la blusa que aquí tiene unas unas letras que dice cheese estamos haciendo algunas sombras también con el gris en la camisa como el cabello es suelto y lo tenía algo mojado entonces utilice primero para hacer las sombras siempre el negro poco poquito área de negro porque cabello de ella es como como rubio o castaño entonces no quería que estuviera muy negro solo estaba utilizando las sombras esto es el cabello para hacer colocho es diferente para hacer para hacer listo porque en el listo se puede utilizar empezando de negro al más del más oscuro al más claro o del más claro al más oscuro cuando utilizas las técnicas pero a mí cuando yo estaba empezando quise hacer con el claro al más oscuro y no me quedó muy bien favorable entonces después traté de hacerlo del más oscuro al más claro y me quedó un poco mejor entonces estamos haciendo con el oscuro primero y haciendo esas áreas más oscuras para ir dejando los espacios en blanco donde va a ver las zonas más claras entonces después utilizamos el café oscuro luego del café oscuro utilizamos un terracota que viene haciendo un café oscuro y luego como no tenía amarillo ocre ni un amarillo como óxido por hacer los pelos más amarillos entonces utilicé un utilicé un dorado porque no tenía esos colores utilicé el dorado y luego di otro retoque más con el negro con el más oscuro dándole más retoque ahí ya estamos haciendo las curvas así dejando las alias en blanco y de último hacemos los detalles más claros yo les bendiga y que estos vídeos espero que les ayuden a ustedes o les gustan observar bastante el arte eso me ayuda bastante para hacer más vídeos eso es todo pues y bendiciones